¡Suscríbete al canal! No olviden que si les gusta este tipo de contenidos suscribanse, activan la campanita, dejen su like. Si veo mucho apoyo traeré todos los desafíos de las semanas de esta temporada 8. Ahora sin nada más que decir los dejo con el video y adiós. Para completar primeramente este desafío tenemos que visitar esta cara que tenemos justo aquí que es muy curiosa que la tenemos aquí en el caravanas este. Así que tenemos que caer aquí y visitarla. Está justo aquí así que pues nada nosotros tenemos que parar aquí encima. Y no hay que bailar nada, simplemente hay que estar aquí. Y listo. Está en dirección de la cara. Está ubicada en el pueblo mexicano que ya todos conocemos. Y cuando la visitemos conseguiremos una parte más de este desafío. Bueno ya si queremos completar y buscar la segunda cara que está en la jungla las encontraremos en esta montaña que está justo aquí. Así que simplemente nos acercamos. Y si quieren tomar algún lugar como guía pues pueden tomar esta nueva ciudad. Justo al lado en esta montaña de la esquina tenemos lo que vendrá siendo la cara de la jungla. Así que como siempre solo tendremos que pararnos encima de ella. No habrá que hacer un baile ni nada por el estilo. Simplemente caigan ahí. Y otro desafío más completado. Joder de bailar. Y ya para finalizar con los desafíos nos dirigimos hacia esta parte de aquí. Y con tan solo irnos a esta parte de Aldejoel Alegre que queda justo al lado. Tomen Aldejoel Alegre como guía nuevamente. Y se dirigen hacia esta zona. Y aquí tenemos la cara. Y si necesitan arma de defensa caen en este cofre. Se agarran un arma y ya podemos llevarnos una piadosa kill. Bueno más o menos. No, no. Este rifle nunca me gustó. Este es una caca. Deme un segundo. Tengo... Ok. No amigos. No. Y de esta forma completaríamos el desafío de visita de una cara gigante en la nieve, el desierto y la jungla. Así que ya lo saben. Si quieren más desafíos de la temporada 8 de Fortnite en el canal. Suscríbanse. Activen la campanita. Y si veo mucho apoyo traeré más desafíos y cómo completarlos. Sin nada más que decir. Muchas gracias por ver este video. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!